No más tres cosas tenía, caballo, perro y mujer Caballo de pura sangre, bonito, de buen correr Y un perro de raza fina, cachorro de buena ley Y su mujer Adelina, una hembra de muy buen ver Esas tres cosas son mías, que no las pretenda nadie Gritaba el güero García, como diciéndole al aire Por eso hay lumbre en sus ojos, cuando a su mujer decía ¿Dónde has dormido esta noche, que está tu almohada tan fría? Desde en vida de mis padres, he caminado dormida Pero ni Ancina te ofendo, pos de naiden soy querida Yo tengo el sueño pesao, le grita el güero enojao Pero a veces pelo el ojo, y es cuando mato vena Ay, comadrita, se me hace que nos cayeron Tranquilo, descansa el potro bajo la luna dormido Tranquilo, descansa el perro, cuidando a su fiel amigo Pero esta noche Adelina, en otros brazos queridos Con besos, prende la lumbre, que no enciende su marido A las orillas del río, antes de que el sol naciera Se han encontrado dos cuerpos, que nadie reconociera Con las patas de un caballo, los cuerpos han destrozado Y las mordidas de un perro, sus rostros desfiguraron Aquel que es hombre de veras, ha de encontrar donde deja Caballo, perro y pistola, con más razón a su vieja Pues como el güero decía, yo perdí a quien adoraba Tal vez por andar dormida, el diablo se la cargará Amame como soy Tómame sin temor Tócame con amor Que voy a perder la calma Bésame sin renfor Trátame con dulzor Mírame por favor Que quiero llevar a tu alma Amar es un laberinto Que nunca había conocido Desde que yo di contigo Quiero romper ese mito Quiero salir de tu mano Venciendo todos los ritos Quiero gritar que te amo Y todos oigan mi grito Amame como soy Tómame sin temor Tómame con amor Amar es un laberinto Del más puro sentimiento Juntar esos sentimiento Y hacer más bello Juntar esos sentimientos Y hacer más bello Juntar esos sentimientos Y hacer más bello Y hacer más bello Tómame sin temor Tómame con amor Que voy a perder la calma Pésame sin temor Trátame con dulzor Mírame por favor Que quiero llevar a tu alma ¿Qué andan haciendo esas gaviudas? ¿Qué andan haciendo en la orilla del mar? Andan buscando nidos de amores Nidos de amores encontrarán Si quieres vamos a mi barquilla Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Bellas canciones te cantaré Ay, como brilla tu negro pelo Ay, como brilla en la orilla del mar Y cuando estemos en la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla Y cuando estemos en la orilla del mar Ya todo se me acabó No me puedo resistir No me puedo resistir Si voy a seguir sufriendo Mejor prefiero morir Yo voy vagando en el mundo Sin saber a dónde ir Los años se van pasando No me canso en la orilla del mar Cuando me escuchando en la orilla del mar Cuando me escuchan cantar Cuando me escuchan cantar Yo les digo a mis amigos Yo les digo a mis amigos Los que les gusta tomar Que nunca se den al vicio Que nunca se den al vicio Que los pueda combinar En este mundo tirano Hay que saberse tanquear Las notas que no se den al vicio Las notas que estoy cantando Me nacen del corazón Y con todo el sentimiento Las pongo en esta canción Para ver si así descansa Este pobre corazón Las nubes que van tan altas Se paran a llovinar Parece que se sostienen Cuando me escuchan cantar Cuando me escuchan cantar Se paran a llovinar Parece que alivian mi alma Con el agua que traen del mar Te vi llegar Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te vi llegar Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar Y tu amor No era un juego No era luz Las distancias Apartan las ciudades Las ciudades Destruyen las costumbres Te dije adiós Y pediste Que nunca, que nunca te olvidara Te dije adiós Y sentí de tu amor Y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa Se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se me llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Y sentí de tu amor De arriba en Chihuahua De arriba en Chihuahua Te dije adiós Y pediste que nunca, que nunca te olvidara Te dije adiós Te dije adiós Y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa Se me cubrió de hielo Se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se me llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Para bailar el carave Para eso me pinto yo Para eso me pinto yo Para bailar el carave Para rezar el rosario Mi hermano el que se murió Ese si era santuario No picaron como yo Para bailar el carave Allá viene ya Allá viene ya Déjalo venir Que si vienes sola Que si vienes sola Mejor para mí Si vienes con otra Si vienes con otra Si vienes con otra Te lo paso a ti ¿Qué pasó mi prieto? ¿Qué pasó mi prieto? ¿Qué pasó mi prieto? Ay, yo no lo digo Mala ya mi sueño Mala ya mi sueño En que me dormí Como yo de Lima Como yo de Lima Rama de laurel Como que eres chino Como que eres chino Que te venga a ver Si salgo de guardia Si salgo de guardia Si salgo de guardia Voy para el cuartel Mis calzones blancos Mis calzones blancos Los voy a vender Porque ya no tengo Porque ya no tengo Ni para comer Si son los de encima Si son los de encima Si son los de encima Son de cuero viejo Que cuando yo bailo Que cuando yo bailo Se me ve el pellejo Si salgo a bailar Si salgo a bailar Hago tanto ruido Que parezco río Que parezco río De esos muy crecidos De esos muy crecidos Este es el carabe loco Que a los muertos resucita Que a los muertos resucita Este es el carabe loco Salen de la sepultura Moviendo la cabecita Este es el carabe loco Que bohita es quisierna Que bonita es quisierna ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es! Hizo Dios un sarape bordado con sol y del cielo un sombrero de yarro volteó Luego formó las escuelas con luna y extrañilla Y así a mi tierra vistió ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es! No, no hay arco iris que pueda igualar El color de su cielo, su tierra y su mar, Dios te formó para ser el orgullo del mundo De Dios, bendiciones sin paz ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita es mi tierra! Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Verás que no he cambiado, estoy enamorada, igual o más que ayer Quizá te comentar, que a solas me miraba, llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar De qué manera te he olvidado, de qué manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De qué manera te he olvidado, si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor De qué manera te he olvidado, de qué manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De qué manera te he olvidado, si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor Cada vez que estoy a solas Triste estoy y me doy cuenta, que sin ti no hay ilusión ni amor Veo el mar de inmensas olas, veo un sinfín lleno de estrellas Que sin ti pierden su intensidad Faltas tú, a cada instante, en la luz del sol brillante Yo sí, no volveré a sonreír, como antes Por favor, ven que te extraño, ven a mí, toma mis manos No me dejes morir de amor No me dejes morir de amor Quiero cantarles esta canción que yo me encontré, que a mí me parece como un bello cuento Como dijéramos, un cuento de hadas es un dulce reclamo Cuando se pierde lo querido Su unicornio azul Que en la voz de Silvia Rodríguez a mí me parece maravilloso Me dejen que se las cuente Mi unicornio azul Ayer se me perdió Bastándolo de él Y desapareció Y desapareció Cualquier información Bien la voy a apagar Las flores que dejó No me han querido hablar Mi unicornio azul Ayer se me perdió No sé No sé si se me fue No sé si se extravió Y yo no tengo más Que un unicornio azul Si alguien sabe de él Se ruega información Cien mil o un millón Yo pagaré Mi unicornio azul Se me ha perdido Se me ha perdido Ayer se fue Mi unicornio y yo Hicimos amistad Un poco por amor Un poco con verdad Con su cuerno de añil Con su cuerno de añil Pescaba una canción Saberla compartir Era su vocación Mi unicornio azul Ayer se me perdió Ayer se me perdió Podría parecer Podría parecer Acaso una obsesión Pero no tengo más Que un unicornio azul Y aunque tuviera dos Y aunque tuviera dos Yo solo quiero aquel Cualquier información La pagaré Mi unicornio azul Se me ha perdido ayer Se me ha perdido ayer Se me ha perdido ayer La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Y vean, como nuestro mariachi puede tocar todo esto. Buscaba mi alma con afán tu alma, buscaba yo la virgen que a mi frente tocaba con sus labios dulcemente en el febril insomnio del amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella que en sueños me visitaba de mí para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia. Yo presentí en el mundo tu existencia y como a Dios, sin verte te adoré. Amor, papá, amémonos, viviente en este mar, donde lágrimas tantas se derraman. Las que pierden, quizá los que se aman, tienen un no seque de bendición. Amar es empapar el pensamiento con la fragancia del edén perdido. Amar, amar, amar es llevar herido, con un dardo celeste el corazón. Es tocar los dinibeles de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acento. Es en el alma, llevar el firmamento, es morir a tus pies de adoración. El de Nicaragua es esta canción que todavía, en las posiciones del señor Somoza, Yo hice una gira por ahí, y de por ahí me la enseñó Carlos Mejía Godoy Déjenme que me presente, yo soy la María del Razo Potos En antes perdí la inocencia por las injerencias del Teniente Conce También quiero palabrearles que fui medio novia del Sargento Vigido Lo que pasa es que este año ya se concedía en que fue transferido Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me dicen María de los Guardias Yo soy la María, María, cuando con razones, razones, llevo por mi cuenta y a cuenta cinco batallones Yo crecí en el comando, mi mamá cuidaba al Capitán Guandí Porque esta choco es muy grande y ella no me tuvo en el propio tabí No es cosa que me lastique de ser de la guardia la reina y señora Pero mi primera pacha la chucachiquiña en una cantimplora Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me dicen María de los Guardias Yo soy la María, María, cuando con razones, razones, llevo por mi cuenta y a cuenta cinco batallones No ajustaba a los quince años cuando me mataron el primer marido Fue durante un tirote yo con un hombre arrecho y armado un sandín A mi varón lo encontraron de viaje tiliente por el rapador Yo lo vi de al pobrecito todo pesconeado como un colador Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me dicen María de los Guardias Yo soy la María, María, cuando con razones, razones, llevo por mi cuenta y a cuenta cinco batallones Tanto me quiso un tal mingo que en mi propia casa me puso un stand Para chequearse de pico cuando aquellos días él salía a Fran Mingo lo tengo presente, nunca me decía mi nombre de pila Pues como él era medio poeta siempre me decía Flor de Bartolina Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me dicen María de los Guardias Yo soy la María, María, cuando con razones, razones, llevo por mi cuenta y a cuenta cinco batallones Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi linda nación Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguna la bancilla le pardo el corazón Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios Viva México, viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo Soy puro mexicano y nunca me he rajado, si México lo quiere, que tenga que pelear Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado, viva la democracia, también la libertad Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios Viva México, viva México, viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo No, primo, después del balazo, no todas, pero muchas sí Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, vuelva a decirme, ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte, quise hallar el olvido, al estilo calizo Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Posterada estoy a tus plantas, como hiciera el indio Juan Diego Hoy vengo, mi Virgen Santa, alzar ante ti este ruego Y traigo dentro del alma, bien henchido el corazón Para darte a ti las gracias, con esta humilde canción Virgen Guadalupán Virgen Guadalupán Hoy traigo otra petición Haz que mi patria esté salvo De la maligna ambición Yo vengo del agua azteca, hasta aquí en Peregrinas y nuestra gente allá también peca Y quiere implorar tu perdón Virgen Guadalupán Deja llorar devoción Deja llorar devoción Hoy traigo otra petición Hoy traigo otra petición Haz que mi patria esté salvo De la maligna ambición De la maligna ambición En la maligna ambición Yo pensaba que tu vida no era todo Y viví con tus caprichos y a tu amor Yo soñaba que también tú me querías Mientras tú con otro amor te amanecías ahora sé Que puedo dar y pueden dar Otras cosas que también pueden gustarme Me dejaste mucho tiempo sin dolor Y ese fue el terror, y ese fue el terror Me dejaste mucho tiempo sin dolor Y ese fue el terror, y ese fue el terror Ahora voy a reponer lo que he perdido Y voy a disfrutar lo que contigo no he podido Ahora voy a regalarle a mi pasado Todas las cosas que a tu lado me han faltado Me dejaste mucho tiempo sin dolor Y ese fue el terror, y ese fue el terror Me dejaste mucho tiempo sin dolor Y ese fue el terror, y ese fue el terror Y ese fue el terror, y ese fue el terror Y ese fue el terror, y ese fue el terror Nací en la ciudad más linda que está en el norte De mi país, me siento tan orgullosa Ser de Camargo por Dios que sí Nací en la ciudad más linda Que está en el norte de mi país Le doy gracias a mis padres Porque me dieron la vida ahí Yo soy del mero Chihuahua Del mineral del barra Y escuchen este corrido Que alegre brindó a cantar Que bonito es Chihuahua Eres mi tierra torpeña India vestida de sol Brava como un león herido Hacen como una canción Que bonito es Chihuahua Podría volver Podría volver Pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver Debes quererme Que cumpliré Y mi promesa es todo Aunque hoy me digas Que no puedes olvidarme En este mundo Nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí Y yo sin ti Y aunque hoy me digas Que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida Existe muerte Pues yo no quiero Ser la muerte para ti Amor mío Amor mío Si crees que estoy pensando en ti O sí Podrás pensar Que me dolió Que me dejar así es muy cierto Y como tú comprenderás Y como tú comprenderás Todo ese tiempo Sufrí bastante Que juré nunca volver Y aunque hoy me digas Que sin mí tú vives triste Eso debiste haber pensado Antes de irte Te juro que por ti Ya nada puedo hacer Y aunque hoy me digas Que me quieres y me quieres Y aunque hoy me pidas Que regrese y que regrese Juré que nunca volveré Y no volveré Lucha, lucha Lucha, vámonos a mi rancho Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Que me decía, lucha Te voy a hacer Te voy a hacer tus calzones ¿Cómo? ¿Cómo los usa el ranchero? ¿De qué los usa? Te los comienzo de lana Ya luego Te los acabo de cuero Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía ¿Qué te decía? Te he de querer Te he de adorar Aunque le pese al mundo Si se enojan Porque te amo Más adrede Lo he de hacer Te he de querer Te he de adorar ¿Qué nos puede suceder? ¿Qué admiración Les causa Que yo quiera A esa mujer Te lo digo Y te lo cumplo El no abandonarte Nunca Te lo digo Y te lo cumplo El no amar A otra ninguna Te he de querer Te he de adorar ¿Qué nos puede suceder? ¿Qué admiración Les causa Que yo quiero A esa mujer Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía ¿Qué te decía? Luchota Nunca te fies de promesa ¿Por qué? Ni mucho menos de amor Es lo mejor Fíjate Que si te dan Calabasta Verás Lo que son ardores Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Los barándales Los barándales del puente Se estremecen cuando paso Chinito mío Dame un abrazo Dame tu mano moreno Para subir al tranvía Para subir al tranvía Que está cayendo La nieve fría De todos a ti te quiero De los demás No hago caso Chinito mío Dame un abrazo De todos a ti te quiero Por eso yo lo repito Moreno mío Dame un besito Allá en el rancho grande Allá donde viviría Allá donde viviría Soy marino Vivo errante Cruzo por los siete mares Y como soy navegante Vivo entre las tempestades Desafiando los peligros Que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo Y hay estrellas en el cielo Y entre penas y suspiros Le hablo a la mujer que quiero Y solo el mar me contesta Ya no llores marinero Me dicen el siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo Un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme Juntito a mi gran cariño Pero esta no fue mi vida Navegar Es mi destino Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez Para todo el año Que me pienso seriamente emborrachado Si te cuentan Si te cuentan Que me vieron muy borracho Orgullosamente diles Que es por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán Que por tus besos Me perdí Para de hoy en adelante Ya el amor no me interesa Andaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Si me acabe la vida Frente a una copa de vino Y que te diga el destino Que vas a vivir sin ti Que se me cierren los ojos Que muero en tu blanco arido Y que se sienta en tu pecho de veras Que ya me murió Que se me acabe la vida Y que tú La sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios Se siguen riendo A ver Si saben poner El mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver Si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que se me acabe la vida Y que tú La sigas viviendo A ver A ver si al cabo del tiempo Tus labios Se siguen riendo A ver Si saben poner El mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver Si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Que se me acabe la vida Que se me acabe la vida Ya es año nuevo Paz y bendiciones Vienen del cielo Déjame quererte más Déjame quererte más Déjame vivir contigo Las últimas horas De esta noche buena Ya llegó la Navidad Ya llegó la madrugada Con su luna blanca Con su luna llena Déjame quererte más Siente que este día divino Tú me quieres tanto Como yo te quiero Siente que me das la vida Siente que te quema el alma Que te quema el alma Mi calor sincero Que bonita la mañana La mañana La mañana navideña Yo en tus brazos Tú en mi vida Qué bonito mi cariño Un cariño verdadero Sin maldad Y sin mentira Déjame quererte más Déjame cerrar tus ojos Y morder tus labios Mientras cae la nieve Piensa que se acaba todo Piensa que se van los años Que se va la vida Que se va diciembre Me tome una mano Esa canción Que la acabo de grabar también Es de las cosas más bellas Que me ha escrito Y que dice así Si no te gusta lo que soy Ya tengo a dónde ir Hay alguien que me espera Todo el tiempo Si no te gusta lo que doy Ya tengo a dónde ir Hay alguien que desea Ese momento Si ya no quieres Compartir las noches De mi amor Hay alguien que disfruta Mis pasiones Si ya no quieres apagar Contigo mi calor Hay alguien que me diga Mis ardores Me puedes Me puedes rechazar Me puedes imponer Mil condiciones Al fin Al fin que ya encontré En dónde compartir Mis emociones Ya tengo a dónde ir Ya tengo a dónde ir Hay alguien que le gusta Así como soy Y ya no quieres compartir Las noches De mi amor Hay alguien que disfruta Mis pasiones Si ya no quieres apagar Contigo mi calor Hay alguien que me diga Mis ardores Me puedes rechazar Me puedes imponer Mis condiciones Al fin que ya encontré En dónde compartir Mis emociones Ya tengo a dónde ir Hay alguien que le gusta Hay alguien que le gusta Como soy Como soy Audio Giving Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Doing Audio Chaco 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 Audiojungle Audiojungle